¿Qué tal? Bienvenidos a un rocabulario más. El día de hoy el rocabulario se vuelve a vestir de gala, se vuelve a vestir electrónico, se vuelve un rocabulario al que le traemos muchas ganas porque es una banda que a mí me gusta mucho desde chavito, no, hasta chavito no, pero pues ya a mis veinte años. O tal vez sí. No, sí, yo creo que a los veinte que ya era como en mi época desastrosa. Ya era legal. Desastrosa, así era legal. Este, pues iba a sus toquines, iba, iba a verlos, hubo hace, hace no tanto, vi un documental de, de mi querida Ali Guagua, en donde los inicios de las ultras y ellos salían en este, salen en este, en este documental que iban muy de la mano, tenían una banda muy al principio llamada Melanina Ponderosa, que después desembocó en Titán. Así es. Mi querido maestro leve, un aplauso por favor, amigo, chingada madre. Que, 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 que también tienes como el parecido de Anthony Kiris, ¿no? Por ahí me dan lata con eso, sí. Un poquito, ¿no? Sí, me dan lata. Al decir, ay, qué pinche irreverentes son, ¿verdad? ¿Cómo estás, amigo? Bien, cabrón. Bienvenido al Rocabulario, qué chingón que hayas venido, cabrón, a hablar de musiquita y de anécdotas, porque desde 1992. Sí, desde que éramos chavillos ahí. ¿Cuántos años tenías en el 92, mi Julián? En el 92, déjame saco cuentas, tenía 21. ¿21 en el 92? Ya estoy huevón. Ya estoy canoso. Oye, ¿eres chilango? Sí. ¿De qué parte? Pues me tocó de todo, fíjate, me tocó Coyoacán, Tlalpan, Santa Úrsula, Xitla, Centro, Narvarte, Condesa, Tabatalera. Pero de Chavito, ¿estuviste de todos estos lados? Sí, sí, sí. ¿Y eso? Pues no sé, pues ya ves los jefes y eran itinerantes. Ah, qué chingoso. Oye, más, más plan, ¿cómo se llama? Gitano. Más gitano. Más plan gitano. Oye, ¿cuál fue como la que te marcó más de todas esas colonias y delegaciones? Pues todo, ¿eh? La verdad es que la ciudad me gusta mucho. O sea, me late conocerme la ciudad. Cada vez me voy moviendo más hacia el norte, por alguna, para alguna extraña razón. ¿A qué parte? Digo, no he llegado tan, no he ido más allá del centro, hasta ahí, o sea, tampoco tanto. Sí. No he llegado a satélite todavía. Sí, 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 sí. Oye. Pero llegaré. No, espérate. Espérate, oye. Espérate, no seas tan, no. Este, Coyoacán. Sin ofender. Coyoacán, ¿qué tal, chingón? Sí, de hecho, me tocó de chavillo ahí, pues se juntaban los marihuanos ahí. Me tocó ahí ir a escuela activa por ahí. ¿En la activa? La activa, sí. Ah, mira. Sí, la, 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 hermanos revueltas. Ah, la, hermanos revueltas. Sí. Órale, qué chingón, cabrón. Sí. Oye, y ahí andabas de vago. Ahí andaba de vago totalmente en la, en la adolescencia. Oye, ¿tus jefes tocaban algo? Pues sí, 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 flauta y piano. Ah, bueno. Sí, sí, sí. ¿Es una introducción? Y mi jefe cantaba, sí, en, en, en coro, coro profesional, así, de música clásica. Órale, qué chingón. Sí, 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 les gustaba y. Sí. En, en tu infancia, ¿qué, qué escuchar? Mi jefa quería que fuera músico, pero, pero cuando vi, vio lo que, lo que hago. Sí. Ya no le gustó tanto. Oye, eh, y bueno, y, 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 ¿qué, qué escuchaban de, de, o sea, uno tiene el recuerdo siempre, y siempre les hago como esta pregunta, uno tiene el recuerdo de, de despertar en las mañanas un sábado, ocho, nueve de la mañana, y la jefa, pues, anda trapeando, o haciendo el quehacer, o alguna actividad en la casa, con su música a todo volumen, ¿no? ¿Qué, qué, qué música era? Pues, más que nada, fíjate que empecé a, a coleccionar discos desde muy chavillo, me gustaba la música, pues, mis jefes estaban más en onda música clásica, y, 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 esa movida, pero desde chavillo, pues, ya, compra, pues, me compraba mis discos, me compraba mis discos de, pues, de los Rolling Stones, de los Beatles, ya, pues, muy chiquillo, ¿no? Me tocó toda esa onda, luego me, me tocó Kiss, muy fuerte, me tocó Iron Maiden, pero morrito, muy morrito, a los, seis años. ¿Quién te introdujo? Seis, siete años. Pues, solito, así como que iba a la tienda de discos acá, a ver qué onda, así es, y, pues, la otra persona que, que también me, me educó musicalmente, fue la muchacha. Ok, ok. Porque, pues, tenía su estéreo ahí arriba, con todos sus discos de baladas, y, pues, yo me subía ahí, ya, que ahí, como a, a darme a, a toda esa selección musical también, ¿no? Entonces, por un lado, pues, tuve mis jefes, que, que me, le entraban a la música clásica, a mí me gustaba el rock desde muy chiquito, y me iba acá a las tiendas de discos a, a, pues, progre, o ya mucho progre de muy chiquito, me gustaba Pink Floyd, yes, pero morrito, morrito también, y, y la muchacha que me enseñó la, las bellezas de la música popular mexicana, y las baladas del corazón. De chingón. Y, 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 ¿cuál, cuál habrá sido tu primer toquín, te acuerdas? El primer toquín que fui a ver. Ajá. Eh, a ver, cuál, mira, creo que fue en un lugar que se llamaba El Ágora, que estaba sobre insurgentes, que era una, que era, era una, era una librería, y en el sótano hacían como toquines. Ok. Y me tocó, era Luzbel, Botellita y el Tri. Ah, no, pues, buen cartel. Buen cartel, sí. Pues, un lugarcito para cien personas, así, pequeñito. O sea, el Tri, Luzbel. Y Botellita. Y Botellita, cabrón. Qué chingón. Y, 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 y tú como músico, ¿tienes influencia de, de estas tres bandas, o? Mmm, no creo. Ok. No creo directamente, pero, pues, de Morrito me encantaban. Pues, era lo que podía ver en vivo, entonces, pues, también como que le entré a esa onda, ¿no? Titán tiene, Titán tiene una, una rola, digo, vamos, o sea, estamos ahorita como en el principio, pero hay una rola, digo, hablando de este tema, que es como medio trisolera, que es la de, que es, que es un saxofón, araña. 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 Sí, es que en ese disco como que andábamos ahí como sumergiéndonos un poco, retomando un poco como, no tanto del Tri, pero sí del Tri Souls, como esa época ahí como más de hoyo funky y, pues, rock and roll más barrial, ¿no? Eh, mezclado con, 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 pues, toda esta influencia cósmica que, que tenemos con Titán, nos pareció como bastante peculiar juntar ahí como, pues, la calle con el espacio. ¿Ese sax, quién se lo aventó? Ese se lo aventó el papayito del Tri, el que, que, que tocaba en el Tri Souls ahí. ¿El papayo? Del papayo, exactamente. Sí, pues, tiene todo, todo, todo el estilo. Es el mismo, sí, por supuesto. El papayo, para, para, para los que más o menos tengan una idea de esta, este solo de, ella existió solo en un sueño del Tri, este, que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama la rola, pero bueno, triste canción, este saxofón emblemático, pues, es el papayo. Sí. Gran, gran personaje del, del, del rock mexicano. Y, bueno, y además el Tri Souls, pues, eh, antes de ser el Tri, tienen un disco que es así, pues, fundamental y que es muy cabrón, que es el Tri Souls en directo desde el Reclusorio Oriente, que es así, un disco así, pues, que te caes de nalgas. ¿El en vivo? El en vivo en el Reclusorio Oriente. ¿No es el de Santa Marta? No. Pues, también existe, pero, pero Reclusorio Oriente, pues, se ve que traen el chile adentro y, pues, están tocando ahí con. Con Toño. Con Toño. Qué chingón, güey. Toda la ponzoña, es verdad. Exactamente. ¿En qué momento el maestro Lede tiene como una aproximación con la lira? O con algún instrumento, más bien, igual no fue la lira. No, sí fue con la lira, fíjate, cuando tenía, pues, yo era deportista, así, de tiempo completo, cuando era morrillo, hasta que, hasta que entré a la secundaria y me desvié. Y, pues, empecé a tocar música, empecé a tocar, agarré la lira y le empecé a dar. ¿Qué deporte practicabas de morro? Practicaba fútbol americano, tenis y box. Ah, o sea, pambolero no, nada. No, nada. Qué chinga su madre, pambol, ¿no? Sí, qué chinga su madre. Andaba metido más ahí con deporte de contacto. El chingón. Me gustaban los chingadazos. ¿Te gustó? ¿Y hasta la fecha o ya? No, ya, más tranquis. Sí, ya, 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 pues, ya. Ya duelen, ¿va? Ya duelen, sí. Hay que trabajar los fines de semana también, entonces, me la llevo más leve. Oye, entonces, agarras la lira. Sí. Pero, pero, o sea, mira, agarro la lira y, pues, la verdad, agarré, pues, la lira acústica, me puse a estudiar, pues, guitarra clásica y ya luego, pues, me encontré como un maestro ahí, como, pues, más roquerillo y, pues, estuve mezclando eso. Luego, por fortuna, conocí a, aquí en, pues, Emilio y a Gabriel, de Melamina Ponderosa y a Tiocha, que el que, que entró después a la banda. Pero lo que era peculiar con ellos es que, pues, tenían una caja de ritmos y cintes, que, pues, tener una caja de ritmos era bastante extraño en esa época. Pero, pues, luego, luego nos enganchamos con esa onda y, pues, a darle y a programar desde morrillos. Emilio andaba muy metido en la programación, Gabriel también con, con los cintes y, pues, nos latió, digamos, como ese formato que, pues, no era muy, muy común en esa época. Además que hacíamos música instrumental con Melamina Ponderosa, igual que con Titanos. O sea, Melamina Ponderosa es un prototitán, un poquito más violento y más ruidoso, pero, a fin de cuentas, pues, música electroelectrónica con sampleos y con instrumental en su mayoría. Este, este, este momento de Melamina. O sea, digo, con Melamina creo que tocamos, debemos de haber tocado máximo cuatro veces. O sea, tocamos una vez, creo que una vez en el Luco, dos, otra vez en Rocotitlán, una vez en el Teatro de la Ciudad para tres personas y alguno más por ahí que hicimos, creo que en El Chopo. Era un poco difícil entrar como en una escena porque justamente estaba saliendo, pues, todo este movimiento del rock en tu idioma, que en esa época lo odiábamos. Entonces, pues, como que no teníamos ahí cabida. No, no, no había mucha cabida ahí como para la movida en la cual estábamos. Melamina es como esta, estas bandas, como bien dices, cuatro toquines y, 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 y sigue siendo una banda como muy recordada, ¿no? Muy, muy, muy como la banda siempre te dice, ah, sí, claro, los de Melamina. Ajá, lo dicen aunque no la hayan escuchado. Ajá, claro, claro. Es de estas bandas que se volvió como de culto, ¿no? Sin haber visto como mucho espacio en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cabrón. ¿Esto en qué año fue? Ajá, ochenta y, qué será, ochenta y ocho por ahí. Yo creo que aproximadamente como ochenta y ocho. Y había un personaje, pues, bastante peculiar que era el Doctor Fanatic. No sé si. Claro. Él ya se despidió de, de esta dimensión, pero por alguna extraña razón él nos fue a ver un ensayo. Y, pues, él estaba tocando en esa época con la Sociedad de las Sirvientas Puercas, que eran una parte como de, creo que de Caifanes, no sé, pues, era ahí como una bandilla como más, más marrana que traían. Y, pues, nos vio en un ensayo en mi casa, un martes, y nos dijo, pues, el viernes tocan, vamos a tocar y, pues, ustedes abren. Y, pues, nos cagamos así de ahí, güey, espérate tantito. Y, pues, sí, así arrancó la cosa. ¿Y esto fue en el look? Eso fue, sí, fue en el look. Órale. Qué chingón. Exactamente. ¿Y ese momento de subirte a un escenario qué? Pues, pánico escénico, pero, pues, tocamos, tocamos y, pues, tuvo, tuvo bueno. ¿Todo existe ese paniquito o...? Eh, no, así tan violento, no. Tan duro, no. Pero, pues, sí hay nervio. Sí, sí, todavía existe el nervio. O sea, por lo general nunca lo puedes domar, ¿no? No. No, no, eso no se doma. Eso, pues, eso se vive. Eso se sobrelleva. ¿Cuánto dura melamina? Melamina, yo creo que fue del ochenta y siete al ochenta y nueve, yo creo, o algo así, por ahí. ¿Por qué, vai, por qué deciden como...? Creo que nos agarramos a patadas. Literal, así, tal cual. No sé, creo que hubo chingadasos y fue como, bueno, pues, ya. Muy bien. Por suerte pudimos hacer una grabación, una grabación que, pues, otra persona que, pues, andaba por ahí, pues, fue Alfonso André, que tenía una, una Tascam Porte Estudio y que, pues, nos, nos la facilitó, porque, pues, esa época, un poco en México era como vivir tras la cortina de hierro, o sea, como que, pues, tampoco llegaban, pues, ni tanta tecnología, ni tantos discos. O sea, pues, el Chopo seguía siendo como un lugar donde podías encontrar, sino los discos originales, por lo menos grabaciones para un montón de música que, pues, estaba complicado, ¿no? O sea, la información no corría de la misma manera que ahora. Y, pues, él nos facilitó, digamos, por ejemplo, pues, esa Porte Estudio donde pudimos grabar ese disco que yo saqué, yo saqué el vinil después. Pues, o sea, después es hace poco, pues, porque en esa época yo hacía tirajes en cassette que, que los vendía en un lugar que se llamaba Rock and Roll Circus, que estaba al lado de Luke, en una tienda de, y, pues, yo llevaba ahí, pues, las cajitas hechas, hechas en casa, pues, a manita, y, pues, circulaba así la música. Eso en ese momento era normal, ¿no? Sí, era normal. Así se trabajaba. Era la forma de distribución. Así es. Entonces, en ese momento deciden acabar el proyecto y pasan un par de años antes de que empiece como el tema de Titán. Sí, exactamente, pasan un par de años. Yo me meto a la Escuela de Música a estudiar al Instituto de Arte, Liturgia y Música Cardenal Miranda, que era una escuela de curas. Fue como mi acercamiento a la música sacra y a la religión. O sea, era bastante curioso porque, pues, en esa época, pues, pues, éramos, pues, más punks, o sea, pues, ya veníamos con los pelos acá y pintados como de, pues, de naranja, pero, pues, los curas nos recibieron muy bien ahí. Y, pues, cantaba en la, en, era niño cantor, bueno, ni tan niño, pero, pues, en, en la Cantedal de México todos los domingos en misa con el coro. ¡Guau! Entonces, estuvo bastante bueno. ¿Cuánto dura? La experiencia. O sea, eso dura dos o tres años. Sí, me aventé con, creo que tres años ahí, estudiando ahí en el Instituto de Arte, Liturgia y Música. Y, pues, en esa época empieza Titán, los convenzo diciendo que yo voy a cantar en el grupo. Pero, ¿a quién convences? ¿A quién convences? A Emilio y Andrés. Ok. Sí. Ok. De que, pues, tocar lira y cantar, pero, pues, era puro choro. Yo quería tocar la lira. Además, pues, no cantaba realmente. Es muy diferente cantar en un coro que, pues, aventártela acá de, de a vocal, de a soldado. Ya pronto. Pero, pues, digamos que un poco, pues, ya teníamos como la onda de música instrumental, trabajar con sampleos. Entonces, pues, realmente, pues, no les interesó que yo cantara, pues, más ver a la onda como de meter, de meter lira y trabajar con sampleos y con, con estas tecnologías. Todavía muy rupestres, porque, pues, teníamos, trabajábamos con sampler, pero no teníamos un sampler propiamente. Entonces, hacíamos las grabaciones en, había una Tascam, ya en ese momento Andrés tenía una Tascam, una Porta Estudio, que Emilio se dio cuenta que la podía sincronizar con la caja de ritmos. Entonces, pues, íbamos grabando los samplers, pero, pues, de atornamesa. Los íbamos tirando ahí como al, 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 al cassette, y, pues, que estaba sincronizado. Una manera muy rupestre de, 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 de trabajar. Pero en ese momento era tecnología casi, casi de punta. Obsoleta. ¿Ya era obsoleta en ese entonces? O sea, no, pero, pues, no funcionaba de esa manera, porque, pues, ya existían los samplers, pero, pues, nosotros, pues, ahora sí que no accedíamos todavía a eso. Digo, no eran tuyos, pero, ¿cómo, cómo, cómo conseguí, cómo, cómo conseguías esos aparatos en México en ese entonces, en los inicios de los noventas, en donde todavía ni había, obviamente, un Salinas que te había dicho, ya están el TLC, y, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo conseguías? Pues, es que, de mano en mano, la falluca. No, 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 porque, pues, eso no, no había falluca de eso. O sea, el, el, el padre de Emilio, que tampoco ya está en esta dimensión, trabajaba, era político. Ok, ok, ok. Entonces, pues, facilitó ahí que, que los niños pudieran tener ciertos juguetes, ¿no? O sea, tanto Emilio como Gabriel, y, y, pues, Andrés, Andrés, yo creo que viajaba un poco más, él sí, él sí podía viajar. Entonces, pues, ahí, pues, tenía la Porta Estudio esta, y, pues, así, tal cual, así, así fue la onda. ¿Y cuál fue la primera rola de Titán? La primera rola de Titán, yo creo que fue Alto Impacto. Alto Impacto. Una que sale en el, en el primer disco que hicimos ahí, con BMG. Esto, esto que estamos platicando es del 92. 92, sí. Entonces, trabajan 93, 94, y en el 95 es cuando graban el, el primer disco. Por ahí, sí, tengo muy mala memoria para las, para las fechas, pero debe ser más o menos así. Y, y cuando, en estos tres años, ya había un poco más de espacios para poder, eh, proyectar esta música para otra banda, o... Sí, pero más bien como que nos armamos nuestro circuito un poco. O sea, nos tocaba tocar, o sea, tocábamos mucho como en, pues un poco como en medio galerías, en fiestas, como que armaba a la gente como en sus, en casas. Ese fue como el circuito que hicimos, más tener como, como más que este circuito formal como de música, como que nos tocó, pues como abrir cancha por otro lado. Por eso, por ejemplo, o sea, no tocábamos con bandas, por decirlo de alguna manera parecida, parecidas a nosotros, sino que, pues, enganchamos, por ejemplo, con, con las ultrasonicas, que era otro género totalmente diferente, o con intestino grueso, y, pues, de pronto como que nos acomodamos con ellos, que aunque fueran diferentes, también, pues, tenían como un circuito alterno, por llamarle de alguna manera. Intestino grueso, va, órale. Bandas totalmente garachosas. Sí, puncorras, garage, sí, como que, pues, de alguna manera nos insertamos ahí, y, pues, como que había cierta afinidad como en gustos y en cotorreo, entonces, como que así se, así se movió la onda. O sea, y te digo, tocábamos, y antes de eso, pues, armaban muchas fiestas en, en casas y en terrenos baldíos, pues, por toda la ciudad. Y, pues, ahí andábamos tocando. ¿Punk rock? Ahí sí. No, 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 pues, titán, o sea, lo que es titán, pues. No, no, o sea, lo que era la actitud punk rock en donde. Pues, un poco, sí. Pues, güey, si es en un pinche baldío. Pues, sí, ármate ahí la fiesta, sí. Claro. Pues, sí, ahí, ahí, pues, lleven el sound system y, pues, ahí conectémonos y, órale, pues, a darle. Qué chingón. Sí. Entonces, llega el 95 y viene Terrodisco. Exactamente. Ahí ya tenían suficientes rolas como para decir, vamos a armar un disco. ¿Este disco fue el de Culebra? Fue el de Culebra, exactamente. Pues, ustedes entraron a una, a una disquera que era, obviamente, totalmente rockera. Sí. Donde estaban La Castañeda, Tijuana, No, La Lupita, La Cuca. Rock en español. Rock en español. Lo que odiábamos. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo llega este acercamiento con Culebra? Ese, Andrés Sánchez lo sacó por ahí. Tenía ahí como, pues, ahí sus, así el RP de la banda. Ok, ok. Y, pues, él sacó como ese contacto. Fue una experiencia rara para nosotros porque justamente, pues, no era una escena en la cual nos sintiéramos, ¿cómo se dice? Acobijados o cómodos. Pues, sí, o sea, sí, no estábamos cómodos. Sí, pero era como una onda que, pues, no pertenecíamos realmente. Por más que hubiera buenas intenciones, que también fue una experiencia bastante rara, pero, pero bueno, pues, así sucedió. Ahora sí que, pues, salió a por ahí. El tiro chueco salió por ahí. ¿Y ayudó esta disquera para, por lo menos, hacer que la música pudiera llegar un poco más allá que la Ciudad de México? Supongo que sí. O sea, porque, pues, sí tenían ahí como, pues, obviamente como, pues, su brazo ahí como, pues, de distribución. Yo creo que para Titán hubiera sido mucho mejor haber salido independientemente, como que todavía no se concebía mucho. Claro. Como la idea de la disquera independiente, ¿no? Creo que hubiera sido como el formato que después, digamos, llegó con Nuevos Ricos, en el cual sí nos sentimos completamente cómodos y que, y totalmente involucrados en el proyecto, ¿no? Tú como, vamos a saltarnos un poco en esta parte. Pero, pero si quieres regresamos o vamos o como quieras. Estamos un poco yendo para allá, pero más bien lo que te quería preguntar, ¿es fácil tener una disquera? O sea, digo, vamos un poquito más para acá, porque, pues, fuiste el chingón de Nuevos Ricos, ¿no? O sea, Nuevos Ricos era una disquera en donde podías encontrar ya sea Titán o banda un poco no tan común como lo que se estaba escuchando en la radio o en Teleheat o en MTV. Tenías a Jesse Bulbo, tenías... ¿Es fácil poder concebir una disquera independiente? Porque también hacer una disquera independiente, ahorita me imagino que es más fácil que cuando tú la hiciste, güey, ¿no? Por suerte, pues, digamos que fue como un nicho que mucho no existía. Entonces, como que pudimos... O sea, eso nos dio impulso. Fácil, pues, no fue. Terminamos exhaustos realmente. Todo depende cómo lo quieras manejar. O sea, ahora sí que depende qué tantos huevos le metas a la canasta, ¿no? Con Nuevos Ricos, pues, le metimos todo, ¿no? O sea, así fue como fueron cinco o seis años ahí, pues, de pegarle durísimo por todos lados. Pues, pusimos a viajar a todos para, pues, Europa, Estados Unidos, Sudamé. O sea, como que sí, éramos extremadamente activos. Hacíamos... Sí, había como mucha actividad por parte, digamos, de la disquera, además de que las bandas estaban tocando. Cuando, pues, estábamos metidos como en espacios de arte, en museos, estábamos viajando, hacíamos shows en... Pues, en el centro de la ciudad, en parques públicos. O sea, había como una cosa de comunicación por parte... Porque lo que tenía Nuevos Ricos es que además de ser una disquera, era un proyecto en sí mismo. O sea, no era nada más como una disquera así de, ah, ok, pues, te saco tu disco y te hago tu promoción. Sino que había, pues, había como... Pues, ¿qué había? Sí, había como otra manera como de relacionarnos con la música, ¿no? Y como... Y, pues, te había como una cosa como bastante irónica de entrarle como a... De hacer también como nuestra propia escena. Era como muy importante hacer nuestra escena. O sea, esa era como parte, digamos, del proyecto. No tanto insertarnos ahí como en algo, sino que creo que en ese momento yo sí me sentí muy cómodo con todas las bandas que estaban relacionadas con el sello. Y, pues, sí, pues, nos sentíamos como, pues, ahí como que era una escena en sí misma. Y eso creo que fue como, pues, bastante sabroso para nosotros. Qué chingón, cabrón. Y, pues, obviamente, bueno, es un proyecto que hice con Carlos Zamorales, que es un artista plástico. Ok. Que, pues, crecimos juntos oyendo música. O sea, toda la adolescencia, pues, nos la tumbamos oyendo, pues, todo lo que nos tocó, que era, pues, todo, todo el dark, el punk, toda esa movida, ¿no? Todo lo de 4AD, o sea, como que había, como que había como un cabaret Voltaire, música industrial, todo eso. Y, pues, estábamos muy clavados con la onda, pues, del sello, quién sacaba los discos, por qué, quién estaba en qué sello. Entonces, con Nuevo Ricos, digamos, como que le dimos ahí como salida y como todo ese viaje que, pues, habíamos tenido durante muchos años, pues, consumiendo. Qué chingón. Vamos a ir platicando poco a poco este bagaje y hay una sorpresa que nos va a decir ahorita el Maestro Lede con Nuevo Ricos que ahorita vamos a llegar a ese punto que va a estar bueno y yo quiero un pedacito de lo que van a hacer porque se ve que va a estar bueno. Entonces, en 95 hacen esto con Culebra. Ustedes fueron muy de la mano con este tema psicodélico, como muy... Sí, totalmente psicodélico con electrónico, con... Era un abanico de cosas que podías escuchar con este terror disco. Sí, suena muy de la chingada, pero, pues, la verdad, sí era ecléctico. Sí, 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 pues sí, 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 sí. O sea, con Titán siempre hemos tenido como esa virtud o esa desgracia. Hay muchos intereses metidos ahí, entonces, como que nos gusta como ir como explorando ahí como diferentes tipos de música y sí, pues, hay de todo, o sea, como que entran como de un montón de ideas ahí adentro. Es eso, se escuchan como muchas ideas que tan difícil es amalgamarlas para poder llegar a un producto de un disco. O sea, tú dices, tengo dos rolas, el otro dice, tengo cuatro, o más bien son de los que, bueno, igual a este se juntaban los tres o cuatro que estaban en su momento ahí y salían o cada quien ya traía su... No, la tirada es trabajar grupalmente, o sea, si hay como una cosa de trabajo de grupo y de juntarnos y empezar a darle y encontrar, digamos, hacia dónde queremos, hacia dónde se va moviendo la música, el interés ahí que se va armando entre los tres. No hay uno que diga, ah, pues yo creo que la tirada es esta, sino que más bien a ver qué dinámica se va armando entre los tres y de ahí, pues vamos encontrando y pues agarrando brecha. Y esa misma dinámica sigue existiendo hasta ahorita. Sí, sí, siempre ha sido así. Ah, qué chingón. Pasan cinco años y viene un pinche discazo que fue el que, pues ya puso a Titán como en este mapa en donde mucha gente no lo conocíamos tal cual que es Elevator. Sí, 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 o sea, realmente la parte de BMG fue un poco traumática para la banda, como que justamente no nos sentíamos que hubiera ningún tipo pues de contacto ahí como con la disquera, o sea, fue complicado para nosotros hubo mucho jaloneo de greña y tampoco estamos en un lugar donde que no nos pertenecía y ellos tampoco como que les latía tanto, o sea, fue raro pues, no había malas intenciones pero fue rara la experiencia. Pero, pero sí se respira frustración, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y esa frustración de repente hace que merme como también incluso hasta la relación con, una de dos, o merma o te vuelve más unido con tu, con tu banda, ¿no? Yo creo que en este caso mermó, porque mamó, en este caso mamó. Sí, 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 sí. La grabación del disco fue rara también, o sea, como que esa experiencia, pues digo, pues aprendimos un montón realmente, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que no lo pudimos ver tampoco nosotros, pero si hubiéramos tenido como un lugar donde grabar en casita y poderlo hacer nosotros, creo que nos hubiéramos sentido mucho más cómodos con el resultado de lo que sucedió. Pero bueno, pues así es la historia, ¿no? Y pues también tiene sus pros y sus contras. ¿En dónde graban Elevator? Elevator, no, ese lo grabamos, una parte lo grabamos aquí en la Ciudad de México con Paco, con Paco Huidobro, un pedacito. Otra parte la grabamos en Los Ángeles, en Camarilo, California, con Zucchia, con una banda que existía en esa época. y otra parte con Michael Franti en San Francisco. Digamos, en ese momento pues con la disquera fue diferente el trato, sí había más entendimiento de cómo tratarnos y cómo trabajarnos, aunque tampoco estábamos del todo satisfechos, pero pues creo que ya era como más cercana, digamos, la relación que podíamos tener. Pero también pues ese sello grande es un grano en el culo. Sí. La verdad. Mejor descripción no puede existir, claro. Sí, es un grano en el culo, está cabrón. Pues sí, sí, es complicado pues los tiempos, o sea, sí, pues sus formas de trabajar, o sea, cómo funciona la comunicación, de alguna manera pues se meten mucho, digamos, en el proyecto y en cómo se comunica, es raro. Y más para una banda como Titán, que también pues somos muy caprichosos y pues mamoncitos también, ¿no? Tenemos ahí como, pues nos gusta que las cosas salgan como nosotros queremos. Me imagino... En ese sentido, por eso funcionamos mejor con una disquera independiente porque tienes mucho más control, digamos, como de absolutamente todo. Claro. Entonces, ¿en este disco es cuando sale el Maestro Sánchez? En este disco sale el Maestro Sánchez, exactamente. Al principio sale el Maestro Sánchez y entra el Maestro de la Cueva. El Maestro Jay. ¿Quién se los presenta? ¿Por qué llega? Pues raros, eso fue muy raro. hubo un mega jaloneo de greña también ahí con el Maestro Sánchez en ese momento y medio nos quedamos ahí en pelotas y pues Paco, que estábamos grabando un pedazo de ese disco con él, pues conocía a Jay y nos dijo pues tranquilos, porque Jay estaba de viaje, creo que andaba por ahí, no sé si en Nueva York o en donde andaba, se andaba gastando su billete por ahí en otro país y nos dijo aguanten, ahí viene y pues toca muy bien el chamaco. Entonces llega Jay y... Llega Jay como que entiende porque pues algo que tiene él es que pues se entiende, entiende rápido, es una persona que entiende rápido, digamos, como acoplarse un proyecto. Entonces hubo como buena química y pues ahí arrancó, pues grabó lo que no grabó Andrés porque pues hay un momento en el cual, bueno, no, no quiero entrar en detalles porque no estoy aquí para tirarle mierda a nadie. Bien, entonces entra Jay y este... y empieza a arrancar Elevator. Ah, exactamente, empieza a arrancar Elevator, grabamos las partes con Paco, lo que le correspondía a Andrés, digamos, también se ha viento unos teclados, como que nos damos cuenta que entiende muy bien, digamos, como nos volvemos como grupo y de ahí pues nos vamos a grabar con Zucchia a Los Ángeles, pues ellos trabajaron con un montón de bandas, estaban en ese momento con los dos brothers que eran como unos productores ahí pues de... muy de finales de los noventas, también con Beck y toda esa banda, ¿no? Era como ese cotorreo y con ellos la pasamos muy bien en su estudio, tenían un estudio en una casa rodante y pues tenían unas máquinas verdaderamente maravillosas, ahí grabamos una buena parte de Elevator, que es mi parte favorita de ese disco, o sea, como la chamba que hicimos con ellos y de ahí nos vamos a San Francisco a trabajar con Michael Franti, que fue otro, otro, otro jaloneo de Greña ahí muy denso también, pero bueno, pues ahí terminamos el disco. Pero este jaloneo de Greñas con él fue porque no había entendidos o... Sí, nos llevamos muy mal, con él nos llevamos muy mal y hay un momento en que nos tocó, o sea, él nos odió y nosotros lo odiamos a él, pero pues ya estábamos ahí. Pero hubo un momento que sí le hablamos a la disquera y le dijimos, no, pues está muy tenso aquí el ambiente, pues qué onda, ¿no? Y pues nos dijeron, pues arréglense, pinches chamacos. Y así fue. Con el de Víctor ya empiezan a girar por Europa, por... Fue todavía ahí como que empieza otro momento de transición porque pues sale primero aquí en México Elevator con Emi y pues se pone rara la cosa porque nos empiezan a hacer como unas giras promocionales pues en la República, me acuerdo específicamente una que era en el Bajío, que era en programas de cocina para señoras. Entonces, entre que estábamos cagados de risa pero también un poco frustrados porque pues, o sea, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿cómo hacemos promocionando este disco de música electrónica en programas para cocinas? O sea, realmente, o sea, por mejor que la estuviéramos pasando y nos estuviéramos cagando de risa, nos dimos cuenta que pues estábamos perdiendo el tiempo y pues esa parte era muy frustrante. Y obviamente pues estaban las preguntas de cajón de pues, ¿quién es el baterista? No, pues no hay baterista. ¿Cómo que no hay baterista? No, bueno, pues es que la máquina. Ah, bueno, ok. ¿Y quién es el cantante? No, pues es que no hay cantante. ¿A qué se dedican? Pues programa de... Sí, o sea, como que pues estábamos en un lugar que no nos correspondía. Entonces, de ahí, por suerte, en ese momento hubo una convención muy grande de Emmy y Virgin en Barra de Navidad. Ok. Se juntaba toda la compañía mundial. O sea, se juntaba toda la compañía allí y pues eso prácticamente era como una orgía romana. Puro gángster. O sea, rentaron todo un hotel así de lujo pues para la compañía y pues ahí el fiestón que se armó fue bravo y fue pues todo, pues fueron los altos mandos y nosotros tocamos, tocamos, éramos una de las bandas que tocaba pues para la compañía y pues fue un gran show. O sea, la compañía internacional, digamos, y a Virgin pues le interesó mucho la banda cuando la vio en vivo y de ahí hicieron pues ahora sí que el manager Stanis Figueroa que había visto, digamos, todo lo que nos estaba sucediendo con la promoción que estábamos haciendo acá, pues ahora sí que agarró y se brincó a los directivos de acá, se los pasó por los huevos y les habló a los de allá que ya los había conocido y les dijo, miren, aquí la onda pues está de esta manera, qué onda y pues llega Virgin UK y dicen, no, pues vengase para acá. O sea, pues esta movida pues tenemos que reventarla afuera, hay que hacer las cosas de otra manera, salimos de EMI, entramos a Virgin UK en un lugar que se llamaba Special Projects que pues era como pues ahora sí que la parte fifí de Virgin, había cinco artistas, estaba pues entre ellos pues Bowie, otras cosas como Lenny Kravitz, una banda de metal, pues era así como que un departamento súper especializado de música y pues ahí empezamos a girar por Europa, pues sí, estaba Moby, ¿no? pues que le abrimos un rato ahí en sus giras en Europa también. ¿Y qué tan divertido eso? Aburridísimo. Fue la última gira que hicimos en Europa y creo que fue de las más desilusionantes que tuvimos. Oye, entonces los agarra los agarra Virgin y la tierra. Ellos hacen el lanzamiento mundial, o sea, el lanzamiento mundial lo hace Virgin. Pero sí, ya es internacionalización. Sí, totalmente. Ya a partir de ahí pues ya más bien su casa número uno era Europa. Totalmente, pues nosotros prácticamente nos la pasábamos viviendo ahí en el Hilton, en Londres. ¿Cuánto tiempo duraron de gira? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí, deben de haber sido como tres años, tres, cuatro años, no me acuerdo. Pues sí, de pronto veníamos aquí dos semanas y nos volvíamos a ir otros tres meses o cuatro meses y regresábamos, estábamos aquí un poquito y pues vámonos de vuelta y ya seguirle pegando. Recorrimos todos los festivales de Europa, todos, todos absolutamente nos peinamos toda Europa, pueblos, ciudades, granjas, festivales, tocábamos todos los días. Pues el sueño de todos los músicos, güey, ¿no? Pues sí, estábamos también, sí, tocando en Gabacho, sí, 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 pues sí, sí, sí. Y este, llamémosle éxito de una banda. Entre comillas. No, 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 lo digo porque, lo digo porque, pues al final que vos es una banda mexicana que probablemente, como todo, en México, la mayoría no es profeta. Ya. ¿No? Afuera sí, entonces hablo de ese, hablo de por eso de éxito, no entre comillados, sino porque en México probablemente no estaba todavía Titán dentro del, dentro del, pues sí, del, pues. Sí, sí, dentro del espectro, la escena o tal cual. Sí, 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 nos sirvió muchísimo realmente como poder salir y pues estar girando y tocando un montón, es algo que no nos hubiera pasado acá. Estas, estas tablas que tuvieron durante estos tres años en gira, me imagino que tienes obviamente el yin y el yang, ¿no? Es como, güey, tengo todas las tablas del mundo, pero también debe haber también igual un desgaste, ¿no? Un, está cabrón estar tres años girando, güey, ¿no? O sea, no, 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 no estar en la raíz o no estar en tu casa extrañando igual a la mamá, al abuelo, a quien sea. Y al mamá, no, pues a la, a la morra. A la morra, claro, claro. No, y a los cuates, porque realmente en esa época estábamos viviendo en la panadería, que era como este espacio que había en la condesa, como de, pues, espacio alternativo de arte o como te guste llamarlo. Y pues realmente, pues todos nuestros compas estaban ahí, amigos y amigas y éramos como, pues ahora sí que una pandilla que, pues andábamos de fiesta por, pues por toda la ciudad pues pasándola a toda madre y pues de alguna manera, pues, pues nos separamos de eso y, pero pues nuestro cotorreo estaba ahí, pero pues bueno, estábamos tocando allá. Y también lo que pasa es que pues internamente, o sea, como compas, o sea, como, pues es desgastante estar con tres cabrones, o sea, así de pronto, ay cabrón. Sí, está cabrón. Se pone, se pone sucio el asunto. Qué bueno que tocas la panadería. Este lugar estaba aquí en frente del Parque México, ¿no? Estaba así como a dos cuadras de Parque México, allí en Osuluama. En Osuluama. Ah, este lugar me tocó ir alguna vez. Está bien chingón, cabrón. Hay realmente la idea de quién fue. Pues yo creo que ahí, la verdad, pues yo, o sea, yo vivía ahí muchos años. Yo no fui de los organizadores, ni mucho menos, pero dos personas que están, pues como muy involucrados en el proyecto y que creo que lo desarrollaron y lo inventaron, pues era Joshua Ocon y Miguel Calderón. Y pues lo curioso ahí es que realmente, pues circulaba mucha información y venía, o sea, había exposiciones todas las semanas y pues circulaba, venía mucha gente de afuera también a exponer, por llamarle de alguna manera, porque pues igual era bastante relajado y laxo lo que podías ver ahí, ¿no? Desde cosas como muy armadas hasta, pues hasta una rata comiéndose a otra. Sí. Entonces, era bastante peculiar, ¿no? Y creo que sobre, sobre todo en ese momento en México, sí había como un hueco en el cual no estaba pasando mucho en ese sentido. Y pues también había música, pues las ultrasonicas tocaban ahí, pues estaba Intestino Grueso, estaba Mickey Guadamur también. Mickey, claro, 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 órale. Ajá. O sea, pues había ahí como una bandita ahí que también como que pues sentimos, ah, ok, pues esto que está sucediendo pues está interesante. Y en un circuito también que pues que se fue armando de otra manera que no pertenecía tanto como a los antros oficiales, pues de nuevo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, existe toda esta movida y ustedes intermitentes yendo, viniendo. Ajá. ¿En qué momento ya deciden, ya güey, ya son tres años en donde mejor hay que ir cada quien por su lado y regresarnos? Pues es que no lo decidimos nosotros realmente, o sea, en el momento en el cual pues vamos a firmar con Virgin UK, o sea, ya va a ser como el gran contrato, digamos, hay un escándalo muy grande en la compañía de discos por un tema de acoso, ¿no? Por parte de los directivos, ¿no? Se andaban ahí planchando a los músicos, una situación así y explota y pues hay una, hay una racia y reestructuración de Virgin UK y pues la mitad de los grupos van para afuera y la mitad de la gente que trabajaba ahí también y nosotros fuimos una de las bandas que fuimos para afuera. Exactamente. Y en ese momento pues también nosotros estábamos verdaderamente hechos pedazos, ¿no? Porque pues estábamos jóvenes, estábamos muy fiesteros y pues así nos aventamos los tres años pues de fiesta brava. En esos tres años podemos decir que se capitalizó algo o hubo, sí hubo lanita para el grupo y o sea, ¿sí fue negocio? Sí, 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 o sea, no fue el gran negocio, la verdad, pero pues antes no teníamos nada. Entonces pues sí hubo ahí como un levantoncito y pues giramos un montón y tocamos en todos lados y alguna lanita sí hicimos, o sea, no estábamos tan rotos pues pero tampoco pues estábamos ahí en la opulencia en lo más mínimo, ¿no? Se regresan y ¿qué? Regresamos y pues así como que pues ahí te ves, ¿no? Pues estábamos verdaderamente hastiados. Tuvieron su momento Montessori. Tuvimos nuestro momento sí, de matrimonio moderno. Sí. Me voy a ir para otro lado compadre. Y pues de ahí cada quien empieza a sacar otros proyectos. Creo que es el momento justo en el cual pues como que regresamos muy cansados de esos viajes y pues cada uno de los tres empieza a hacer como otra cosa y se empieza a buscar la vida de otra forma. Paramos unos años, no me acuerdo cuántos pero bueno, debe ser si fue unos tres, yo creo. Tres años más o menos en lo que pues además de hacer otros proyectos cada quien yo empiezo con lo de Nuevo Ricos. Ahí. Ahí es donde arranca. Ahí arranca. Luego llega el 2005 viene el siguiente disco. Así es. Nos dicen no, pues hay que regresar. Hay quien, ¿quién es como el que siempre levanta la mano como de oigan, pues ya no, nos pasamos de flojillos o ya hablo con el proyecto, no en sus vidas, ¿no? ¿Por qué no nos vemos y vemos qué pasa? ¿Quién es el que siempre levanta la mano para eso? En general, Emilio y yo, o sea, en general como que arrancamos. Ok, ok. Este caso fue diferente en el caso del último disco, nos integramos los tres, pero en general como que Emilio y yo le dábamos camino y pues ya luego pues se sumaban. Llega, bueno, pero digamos que ya, o sea, para mí un poco pues ya teniendo la disquera Nuevo Ricos ya también había un porqué. Claro. De, de, ok, pues vamos a aventar nosotros, se está armando como toda esta movida, este conglomerado, digamos, y pues hay un porqué, ¿no? De, pues vamos a rascarle de nuevo. Nuevo Ricos empieza a firmar, por ejemplo, a María Daniela. Sí. Que es uno de los proyectos justamente, pues de Emilio, que pues empezó a arrancar, digamos, cuando, cuando, preparamos. Tú cuando escuchas la primera vez el proyecto de Emilio y Dani, ¿qué dijiste? Ah, órale, está Cotorro o... Sí, totalmente. Te prendió. Sí, 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 me prendió, sí, sí, Qué chingón. O sea, todo lo que salió de Nuevo Ricos me prendió mucho. Claro. Y además, pues obviamente yo sentía que podía ser como una muy buena carta, digamos, como para... Porque pues había como cosas como más torcidas y macabras dentro de Nuevo Ricos, ¿no? Como puede ser Mickey Guadamur, o sea, como cosas pues más rotas, ¿no? Pero pues María Daniela pues también nos servía mucho, digamos, digámoslo de alguna manera como pues como para infiltrarnos, ¿no? Porque ahora sí como que era como algo como para toda la familia que lo vieran y luego pues ya le entraran a toda la porquería. Dijeron, ay, mira qué bonito y curioso está esto, ¿no? Y luego, ay, güey, hay otras cochinadas más cerdas. En este... Creo que todavía lo estamos grabando y le comentaba al maestro. Pero obviamente pues me... O sea, sí me gustó, o sea, pues lo dije, guau, está chingón, ¿no? De ahí salen los primeros... No, de hecho María Daniela no entra dentro de los primeros lanzamientos porque sacamos los cinco viniles al principio que también era un box set, era una caja con cinco viniles que venía Mickey, Láser Moderna que era otro proyecto de Emilio que tenía, estaba Tom Revolver una banda de Holanda, estaba Silverio y Mickey Guadamur. Esos fueron los primeros cinco acetatos que salieron. Oye, digo, ahora está retomando y va a haber una sorpresa muy parecida a lo que me cuentas de lo que pasó en ese entonces. Exactamente. ¿Tiene igual un box set? Viene un box set de varios integrantes del Novorricos. Pues de todos, o sea, realmente es una compilación, igual como empezamos estamos acabando. Digo, la disquera ya acabó hace rato pero para mí no se le había dado como un cierre en forma, fue algo como que se diluyó por lo menos aquí en México porque el cierre lo hacemos en Alemania en Basel, en un museo, presentamos como todo el proyecto junto con Carlos y ese fue como para nosotros digamos como el cierre pero donde más trabajamos fue aquí en México y pues fue donde tuvo más impacto y aquí sencillamente para mí las sensaciones que pues ya se 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 ¿qué iba a decir? se no sé no sé qué iba a decir digamos que pues sencillamente se desarmó y pues de alguna manera como este box set que viene ahora para mí es una manera ya como pues de cerrar formalmente pues esos años que ya fue hace un rato es una compilación con todas las bandas trae pues como un librillo ahí o sea un poco de lo que fue como esa escena de Nuevos Ricos ¿tenemos fecha más o menos para cuando salga esto? sale el 20 de abril o sea sale el box set sale el 20 de abril que es el es el Record Store Day o sea es este evento mundial que se hace pues dedicado al vinil y el lanzamiento de México esto es ligado con la Roma Records que ellos se están editando viniles es un proyecto que ellos me dijeron oye pues ¿por qué no armamos el box set de Nuevos Ricos? y pues ya en dos segundos te organizo eso entonces el punto de venta va a ser en la Roma Records exactamente ok ese día pues va a haber pues vamos a hacer un eventillo que va a estar pues va a estar Mickey va a estar Jesse va a estar ¿quién más va a estar? Mickey Jesse María Daniela Silverio y Titán firmando firmando ahí cajas va a estar duro va a estar feo va a estar va a estar va a estar feo alguien va a dobletear alguien va a dobletear no 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 va a haber doblete no va a haber doblete nada más rapidísimo ¿por qué decidiste terminar Nuevos Ricos? pues la verdad estábamos muy cansados estábamos porque realmente como como compañía éramos muy buenos digamos para hacer digamos como identidad o sea creo que éramos o sea Nuevos Ricos como identidad como fuimos como muy potente y como proyecto para las relaciones públicas éramos pésimos o sea de hecho hacíamos lo contrario justamente nos agarramos de la greña muy duro con mucha gente y pues también en ese momento hay una cuestión que en la industria ¿qué es lo que sucede? pues empieza a entrar menos feria claro por nosotros tuvimos una relación con la piratería bastante peculiar que nos interesaba que nuestra música saliera pirata y nos relacionamos mucho con los piratas tanto que el primer disco que sale aquí en México que es la compilación la compilación Nuevos Ricos ese disco ya había salido en Europa la compilación cuando lo editamos aquí en México sale con la portada pirata ¿qué significa eso? que los piratas vieron la edición que hicimos para Europa y se avientan ellos una portada pues como hacían los piratas y sale el disco Nuevos Ricos pirata lo vemos nosotros y ay wey pues esto ya está girando por acá entonces lo que hacemos es agarrar la portada pirata y sacarlo pero pues ya en en tienda oficial yo conocí a la persona que hizo el disco pirata y la portada y me dijo que una vez entrando a Mix Up vio eso y que se cagó que no entendió nada porque vio su portada pirata pero en Mix Up que chingón cabrón si porque a quien se le hace esta pedo pues no hay forma cabrón no 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 y además como que le dimos la vuelta entonces lo que menos se hubiera imaginado era ver como pues ya como pues la edición oficial pero con lo que habían hecho ellos entonces pues siempre tuvimos como una relación con ellos y nos interesaba mucho o sea realmente lo utilizamos como un canal de distribución a propósito que chingón amigo oye busqué mal lo de pero bueno el cansarse si nos cansamos mucho tampoco sabíamos o sea tampoco o sea la disquera la hicimos o sea entre nosotros fuimos éramos tres personas realmente que estábamos muy involucrados ahí que era André Pal que era el que llevaba como toda la parte como digital sobre todo el que pues se aventó pues la la página web o sea como toda la comunicación esa la hizo él Carlos a Morales que pues pues armamos la disquera juntos y yo entonces pues ya estábamos muy o sea fueron cinco años así de partirnos la madre muy denso aparte es un muy buen nombre güey Nuevos Ricos increíble un gran nombre un gran nombre total gran gran nombre oye sale Titán 2005 sí que es donde ven la de araña ajá sí que es la de la calavera no la portada exactamente está bueno ese disco muy bueno sí es bueno ¿te gustó? sí me gustó está más crudo está como yo lo siento como un poco más crudo como organ o sea no lo siento que haya como tanto tanta parafernalia electrónica sino es como más lo siento yo igual no 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 totalmente ese disco pues lo grabamos prácticamente en un cuarto de azotea o sea lo hicimos totalmente así de pues hágalo usted mismo con lo que tenga compa porque pues se había se había acabado la bonanza de Virgin UK pero pues las cosas se hacen y pues ya ya existían las computadoras y en esta etapa ya no son o sea son tres obviamente como la banda pero invitaron también a músicos que me acuerdo haber visto de Bataco a a que toque bueno la pareja de Jesse a Alexis él estaba tocando en vivo Galaxi que él tocaba en Mazinger Z e Intestino Grueso estaba tocando con Jesse y lo invitamos a ella a tocar justamente había como esa esa tirada como pues de de hacerlo un poco más a Titán como como pues como estábamos mezclando como estos elementos como pues de de rock callejero con con esta cosa espacial no como justamente pues por ese lado clavamos a Galaxi Galaxi y también y también estaba esta chica Danette estaba Danette que tenía un proyecto con Emilio con Emilio por ahí pasó pues pasó Danette pasó Jesse también en algún momento se subía con nosotros hubo una en donde vi a Jesse digo perdón a la baterista de las ultrasonicas cantando una rola con esta Jenny 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 Bombo tiene una rola también con con Titano exactamente que chingón cabrón ese disco está es el más crudón ese sí es más crudo ese disco sí sí es un gran gran disco aparte la portada el arte estaba bien chido y creo que es la primera vez que quedamos conformes con algo sí o sea como que nosotros fuimos control todo el tiempo de todo lo que pasó a la distancia es diferente el elevator me gusta mucho por ejemplo aunque en el momento me quedé ahí medio truncado es un disco que me gusta y tiene pues momentos brillantes digamos con el de la calavera pues fue algo que sí dijimos listo sí es lo que queremos de peapa o sea ahí está y ahorita viene o tenemos algo 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 nuevito sí exactamente le gustaría como saber antes de entrar Nave Nodriza que es lo más reciente que tiene Titán sale Jay sí dijo ya me voy ahí se ven tema de agendas cada quien diferentes intereses en la vida hacer complicado para los tres que tienen proyectos independientes de negocios lo que sea poder como luego juntarse a hacer cosas pues las agendas están complicando y justo en ese momento entra Yamil Yamil Res que es el con el que armamos todo el disco de Nave Nodriza y pues se integra la banda de una manera muy natural a Yamil lo conocemos desde los principios de Titán él organizaba fiestas en unas pistas de patinaje y nosotros tocábamos ahí lo conocemos hace un montón nunca fuimos grandes amigos pero él es una persona que bueno él es productor y o sea ha trabajado con todo mundo entonces se entiende muy bien las dinámicas grupales entonces entendió muy fácilmente como como involucrarse con Titán Nave Nodriza Nave Nodriza así es como lo ganamos y a nosotros creo que también pues nos hacía falta una buena refrescada es que también a veces sí 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 a veces hay que refrescar el matrimonio de tres es cabrón el poliamor le llaman el poliamor sí es complicado entonces pues llegó como a darnos una buena refrescada y a meterle como pues energía en Nave Nodriza lo que estuvo muy padre es que armamos un estudio nos armamos nuestro propio estudio ok o sea ya pudimos tener como un lugar fijo digamos donde metimos absolutamente todos los equipos micrófonos fierros todo lo que se necesita para hacer un disco y lo compusimos ahí lo armamos ahí tocando o sea realmente como un espacio grande este disco tiene ciertos tintes un poquito del pasado con el presente y el esperemos en algún momento el futuro o sin duda sin duda porque un poco con dama con el disco anterior un poco o sea como que decidimos alejarnos de alguna manera de titán necesitábamos por lo menos pensarlo de esa manera como ok esto no sería como lo que haríamos normalmente vamos a a moverle vamos a sacudir ahí como el tapete a ver a donde nos lleva y un poquito tiene un formato un poco más popero por llamarle de alguna manera ¿no? tiene como como un coqueteo ahí más con la forma canción tuvimos como de pues gente como la cantante de Bananarama involucrada gente que viene un poco más como de de ese de ese planeta de esa dimensión entonces había un coqueteo un poco más con eso al salir pues en Nave Nodriza decidimos retomar un poco como tiene una parte como más clásica de titán como el sonido clásico de titán pero pues mezclado como pues pues ¿con qué sería? pues yo siento que que con una con algo más psicodélico tú lo mencionaste al principio pero yo no sentía que nos habíamos realmente como no habíamos incursionado tanto y en este disco pues siento que sí como que le le atoramos un poquito más a eso y creo que viene de Yamil esa parte él también como que le entra mucho como a la parte de paisaje sonoro o sea tiene tiene como un proyecto que se llama Corruptor Transgresor Corruptor o Corruptor Transgresor bueno ahorita se me fue que pues él pues como que se clava más por ese lado entonces sí pues ahí hay un poco más de de esos tintes pues qué chingón tener material nuevo de titán una banda que poco a poco se ha vuelto ya pues legendaria en México pues sí o sea la neta donde toquen llenan donde toquen la banda los quiere un chingo y ha sido a base de chingadazos y Constancia no Constancia no justamente sí ese es de los grandes secretos de titán igual no con titán pero sí con la música cada uno y gracias también a esos coscorrones que se han dado los titanes pues han llegado este momento en donde me imagino que están cómodos estamos cómodos están sabroseando el momento y cuando van a tocar próximamente por acá para que los podamos ver pues realmente mira arrancamos ahorita en lo que fue el festival de primavera que es como este festival que se hace en el centro histórico es un festival pues como de la ciudad estuvo fue la primera vez que tocamos ya digamos con esta alineación y con este disco entonces pues ya arrancó esta semana se empieza a cerrar agenda entonces pues ahí ya está en redes sociales estaremos trepando todo lo que acontece ¿cómo se sintió presentar esto a toda madre en el centro en el Zócalo? no pues no este fue este fue en el monumento a la revolución ah fue el monumento era un lugar que realmente o sea es el lugar donde yo siempre quise tocar en la ciudad de México ah sí el monumento sí totalmente órale o sea me parece verdaderamente monstruoso ese monumento porque pues es como no sé es como una pues obviamente una arquitectura brutalista aztecanazi algo así me parece realmente algo único y pues yo siempre había querido tocar ahí pues estrenamos Nave Nodriza en este lugar icónico de la ciudad amigo maestro mucha mierda gracias que llueva mierda que llueva mierda entonces Nave Nodriza está en todas las plataformas totalmente para escuchar es bastante curioso o sea este disco va a salir salen cada canción tiene un video ok pues este disco bien es ahora sí que es formato audiovisual ahorita ahorita el lanzamiento ya fue como la parte musical y empieza a salir como la parte de videos va a salir pues todo el disco trae video y en los videos tenemos más o menos quienes son los que lo hicieron ustedes mismos lo hicimos nosotros todo que chingón que chingón pues mucha mierda nos vemos entonces para la presentación del boxe también exactamente va a ser en la Roma en la Roma en esa esquinita se va a armar el cagadero me parece perfecto ahí nos vamos a ver titán titán mx pues son todas las todas las que redes titán 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 mx titán titán mx maestro lede muchas gracias un placer por venir un gustazo por aguantarse no gracias la invitación no me encanta a toda madre que chingón verte amigo igualmente nos vemos pronto y pues bueno pues ya escucharon una historia de una banda que en lo personal me gusta mucho una banda que la ha chingado muchas gracias a todos los que nos siguen viendo se siguen suscribiendo nos siguen preguntando siguen interactuando en las redes sociales con nosotros muchas gracias a SOM Estudio gracias a CUSE por cerrar esta entrevista muchas gracias a Gio bienvenido otra vez mi Gio espero nunca te vuelvas a ir muchas gracias a mi Mario gracias a todos ustedes gracias a Víctor que sigue manteniendo a flote este barco y pues nos vemos próximamente con otra historia chida de bandas y de músicos nos vemos pronto nos vemos pronto a la revista seguimos con la revista de mujeres de marzo pero pues bueno estamos en abril ya pero no importa en su portadita pues tienen a a varias chicas ahí del rock pues bueno muchísimas gracias a todos de ventas nos vemos pronto gracias chao muchas gracias amigo chau 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 chau